Bueno, este video lo estoy realizando para inaugurar mi canal en YouTube, un canal que utilizaré en este tiempo muy a menudo porque voy a comenzar a subir videos de mi avance. Antes que nada me voy a presentar. Soy Eduardo Antonio Cepeda, soy estudiante de la Universidad Francisco Gaviria y, bueno, he comenzado un proyecto en diciembre de 2012, este proyecto lo he llamado Ed Dream Project, que básicamente lo que es, es para desarrollar un videojuego independiente en un plazo no mayor de 10 meses. Ha pasado ya dos meses, desde diciembre hasta acá, y bueno, en esos dos meses ha pasado la primera fase del proyecto, que en realidad ha sido prácticamente aprendizaje autodidacta. Me he dedicado en estos dos meses a eso. El primer mes me dediqué a leer, a recabar información, recabar libros, todo eso con el fin de poder hacer mi aprendizaje autodidacta un poco más formal. Después de esa fase, tuve que elegir en qué quería desarrollar, o por lo menos intentar desarrollar mi videojuego. Dado el tiempo que he decidido desarrollarlo, que son los 10 meses que ya mencioné, hacerlo desde cero, o sea, crear el motor desde cero iba a tomarme mucho tiempo, más que en este proyecto la única persona involucrada por ahora soy yo. Así que lo que decidí es buscar algún tipo de kit de desarrollo. Ya había intentado anteriormente utilizar el Unreal Development Kit, el UDK, que utiliza el Unreal Engine 3 de Epic. Había hecho algunas cosas con ese motor, desarrollé un mapa, pude hacer física de agua, luces, que unos árboles reaccionaran con una fuente de viento, pero no llegué a más. De ahí estoy investigando y vi el Hero Engine 2. Anteriormente era el Hero Engine, ahora ya lanzaron la versión 2. También revisé lo que era el Unity, que también tiene un kit de desarrollo. Y por último revisé lo que era el CryEngine 3 SDK, un kit de desarrollo no comercial proporcionado por Crytek, que utiliza el último motor con el que han desarrollado por lo menos Crysis 2 y Crysis 3, que saldrá creo que en marzo o febrero. La cuestión es que en lo último me decanté por usar el CryEngine 3 SDK, más que todo por la factibilidad de desarrollar en él. No tengo muchos conocimientos de modelado 3D, pero claro, no quiere decir que no lo pueda aprender. En este momento en pantalla están viendo que tengo abierto el SDK. En este momento voy a mostrar por lo menos lo que he podido hacer. Aquí tengo algunos niveles que he desarrollado aprendiendo algunas cosas. Por ejemplo, un sistema básico de inteligencia artificial de ahí, que a realidad me costó mucho al hacer. Y aquí en pantalla está esto. Este es un... Es bastante básico el map, solo para mostrar lo que he podido hacer. Por ejemplo, aquí está un spawn point para donde aparece el jugador local, que es el player. Porque... Y aquí tengo esta zona. Aquí está el groom. El groom 1. Que es lo que sería una entidad de ahí. Y tengo aquí un tagpoint. Que en teoría, lo que he hecho aquí es que el personaje, el groom, vaya en línea recta hasta este tagpoint. Si, no es muy impresionante, pero me costó bastante entenderlo. Porque... En esta versión, la versión que estoy usando, el cliente 3, es la 3.4.3. La 3.4.3. Aquí cambiaron el sistema de navegación de la I. Ahora, para poder hacer navegación de ahí, hay que crear estas zonas. Área de navegación. Si no, la I no se mueve. Otra cosa que he estado haciendo, es por ejemplo... Vamos a ver... Escenas. Como digo, todo esto es bastante básico. Por ejemplo, aquí lo que intenté hacer es un cut de... Un cut de ching, o sea... Como un intro. Donde... Aquí está la cámara. Voy a mostrar. Voy a iniciar con el jugador local. Y lo que hace es esto. Hace una pequeña animación que... Hace un paneo... De la zona. Para ver esto. Es sencillo. Esto es sencillo. Hice un mapa. Que prácticamente no era nada. Eso era un mapa. Un mapa vacío. Donde utilicé... Algunas cosas que aprendí con un libro. Por ejemplo, zonas de sonido. Esta es una zona de sonido para... Un problema de ambiente. En el bosque. Puse algunas nubes. Este nivel está... Está muy mal desarrollado. Porque cuando lo intento cargar... Eh... El motor del juego truena. O sea. El problema de este nivel. Es que... No había considerado optimización. Entonces... Sobrecargo el motor. Aunque... El... El... ¿Cómo se llama? El mapa está muy bien hecho. Es bonito. Allá... Puse algunas nubes. Este... Tiene todavía muchos errores. Es... Ese es... El sonido del bosque. Es... Espanto. Vamos a ver... Voy a iniciar aquí. Aquí. Uy. Inicie muy arriba. Eso lo hice con un... Ese mensaje que aparece en pantalla. Está hecho con un... Un trigger. De zona. Para cuando el jugador entra. Aparece el mensaje ahí. Y... Hice este cubo de cine. Este intro para el bosque. Hice este cubo de cine. Este intro para el bosque. Entonces... Lo que quiere decir ahí. Que... El... Que hay una sobrecarga de objetos. Por lo menos estoy viendo de... De sombra y polígonos. Los polígonos creo que ha de ser... Por el número de árboles que hay en la zona. Aquí está el trigger para el mensaje. Un mensaje sencillo. Nada especial. Ahora bien. He condensado todo este conocimiento. Y he desarrollado este... Este... Que sería quizás mi primer juego. Que lo he llamado... Chuchuchuchu. Dispara, dispara, dispara. Donde el objetivo es... Eliminar a los cuatro... Los cuatro enemigos que hay en el mapa. Para pasar al siguiente nivel. Quizás sería el desarrollo más formal que tengo hasta ahora. Con todo el conocimiento que he adquirido. Uff. Este... Es mi mapa. De chuchuchuchuchu. Es el primer nivel. La verdad... Me tomó... Tres semanas. No. Sí. Tres semanas el hacerlo. Porque hubo problemas. Por ejemplo. El problema más... Más inmediato que tuve. Fue esto. De los checkpoints. Hacer que cada vez que el jugador pase por un checkpoint. Si muere en alguna zona. Reaparezca en el último checkpoint que pasó. Tuve problemas. Bastantos problemas. Pero al final. Pude. Pude. Pude hacer. Lo que necesitaba hacer. Y. Y esto se resume. Al flow de la gráfica de flujo. Si es bastante. No diré complicado. Pero. Si hay que pensar bastante para hacer esto. Bueno. Este sería mi primer juego. Chuchuchuchuchu. Quizás en un siguiente video. Explique. O bueno. Si en un siguiente video. Sacaré. Cómo se juega esta cosa. No es nada impresionante. Pero. Por lo menos. Ya es. Como dicen. Ya es un principio. Ahora bien. Ahora bien. Cuál es el objetivo real de hacer esto. El Ed Dream Project. Mi objetivo real. Así. A grosso modo. Es tener un juego. Desarrollado. Aproximadamente. Para septiembre de este año. Estoy hablando de un juego. Estoy hablando de un juego. Total. Formalmente hablando. Por ahora. Mantendré en secreto. El nombre del juego. Y la temática. Más adelante publicaré. Pero con este video. Que. Estoy subiendo en este momento. Solo quiero demostrar. Que desarrollar un videojuego. Con la ayuda de CryEngine. Es posible. Quizás no lo pueda hacer comercial. Pero por lo menos. Desarrollar. La idea. Y el diseño básico. Es posible. Lo único que. Necesito tiempo. Como en este desarrollo. Estoy totalmente en solitario. Yo hago las veces de todo. Diseñador. Productor. Probador. Tester. De. Hago debugging. De todo. Pero. Creo que es posible hacerlo. Bueno. Con esto. Quizás el video esté. No he explicado. En algunos vacíos. Me adelanto. En otros videos. Explicaré acá. Validad. Lo que estoy haciendo. Y bueno. Me despido. Seguro a Rosapeda. Y bueno. Si. Este es mi sueño. Desarrollar videojuegos. Desarrollar videojuegos. Es lo que más deseo en el mundo. Porque los videojuegos. Es lo que más. Más. Amo en el mundo. Es lo que más amo. Bueno. Así que. Gracias por su atención. Bueno. Sigan sus sueños. No, no. Gracias.